El tribunal de sentencia se dictó una sentencia condenatoria mediante el proceso de estricta conformidad por el delito de tráfico de drogas agravada contra José Rafael Milla Zelaya. Tras aceptar la culpabilidad, el acusado, el tribunal de sentencia impuso la pena mínima de este delito que es de 10 años más una multa de 300 días a razón de 20 lempiras por día que suman en total 6 mil lempiras. Además de la inhabilitación absoluta para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Otra nota importante que ocurrió esta semana, el juzgado de letras de lo penal, mediante orden judicial por el presunto delito de exhibicionismo en perjuicio de una menor de edad, a Freddy Francisco Ventura se le dictó la medida de detención judicial. Igualmente ocurrió, se le dictó detención judicial a supuesto violador de infanta, de una infante, el juzgado de letras, sección judicial de la CEIBA, aquí en el departamento de Atalantía, en materia penal le ordenó detención judicial a Elmer de Jesús Munguía González, sospechoso de una violación a una menor de edad. El imputado enfrenta cargos de violación agravada y femicidio en el grado de ejecución tentativa a acabada en perjuicio de la menor. Y hace una semana exacta anduvo el juzgado de paz móvil, lo que es conocido popularmente como la justicia sobre ruedas. Este juzgado de paz móvil con sede en la CEIBA funciona con una unidad móvil tipo bus, cuyo interior está modificado y tiene el aspecto de todo el mobiliario de todo un juzgado. Tiene dos salas, una conciliación y de juzgado. Y se desplaza a sectores donde habitan ciudadanos que carecen de los recursos financieros para movilizarse a un juzgado de paz con sede fija. Labora todo el personal que se requiere en el juzgado estacionario y ayuda muchísimo a minimizar la mora judicial, brindando acceso a la justicia a los más vulnerables del sector del Atlántico. La visita al municipio de Jutiapa del juzgado de paz móvil causó mucho entusiasmo para la ciudadanía de esa comunidad. Entonces, ¿crees que estamos hablando que este muchacho que violó a esta niña de seis años en Las Delicias ya fue enviado a prisión, a la granja penal? El presunto violador está hoy en la audiencia inicial. Estuvo en la granja penal detenido. Muchas gracias.